Muy buenas alumnos, aquí Brickimblad una vez más para hablar de matemáticas y hoy vamos a resolver sistemas de 3x3 utilizando el método Gauss pero en la versión matricial. Vamos a resolver los sistemas utilizando matrices que ya veréis que nos va a simplificar bastante más la vida con respecto al resolver sistemas utilizando los valores de x, y y z. Así que sin más dilación vamos a colocar aquí el primer sistemita que vamos a resolver. Bien, pues el primer sistema va a ser este, x más y menos z igual a 2, 2x menos y más z igual a 1, x menos y más 2z igual a 2. Si recordamos lo que vimos con el método de Gauss en el vídeo anterior dijimos que la gracia, el objetivo de este método es conseguir que el sistema tenga una forma escalonada. De este modo, si elimináramos estas tres partes de aquí llegaríamos a tener una ecuación tipo un numerito por z igual a otro numerito entonces podríamos despejar de aquí la z, nos vendríamos aquí y despejaríamos la y y luego nos vendríamos aquí con la z y la y ya sabidas y calcularíamos la x. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, la idea es exactamente la misma pero recordemos que claro, estamos trabajando en todo momento con los coeficientes de las x, las y y las z, pero realmente no usamos los símbolos de x, y y z para nada. Entonces, lo que vamos a hacer es representar los coeficientes en forma matricial. Veamos, vamos a representar en un paréntesis todos los números que hay aquí quitando las letras x, y y z. Entonces, tenemos una x, pues 1. Tenemos una y, pues 1. menos una z, pues menos 1. Ahora vamos a colocar aquí una línea vertical que nos va a servir para delimitar dónde estarían nuestros coeficientes de nuestros números. Esta línea representaría como la vertical de los iguales. Entonces, aquí a la derecha pondríamos el 2. Seguimos. Aquí tenemos un 2, pues un 2. Menos 1, menos 1, más 1, más 1. Abajo, 1, menos 1, 2. Y a la derecha vamos a colocar aquí un 1 y un 2. Veis que hemos reducido el sistema de ecuaciones a algo bastante más simple de trabajar con ello. Ya no tenemos que escribir 300 veces x, y y z. Y vamos a proceder de la misma manera. Ahora tenemos que conseguir que este 1 y este 2 sean un 0. Lo que vamos a hacer es a esta de aquí restarle dos veces la primera, y a esta de aquí restarle la primera tal cual. Entonces, vamos a hacer fila 2 menos 2 veces fila 1 y fila 3 menos fila 1. Veamos qué es lo que nos queda. La primera fila va a quedar igual 1, 1, menos 1, 2. En la siguiente fila tenemos 2, menos 2, que es 0, menos 1, menos 2 por 1, que sería menos 3. Aquí tendríamos 1, menos 2 por menos 1, que sería 1 más 2, que es 3. Y aquí tendríamos 1, menos 2 por 2, que sería 1 menos 4, que sería menos 3. En la tercera fila que tendríamos 1 menos 1, que se nos iría. Aquí tendríamos un 0 y aquí tenemos otro 0. Aquí tendríamos menos 1, menos 1, menos 2. Y aquí tendríamos 2 menos menos 1, que sería 2 más 1, 3. Y aquí 2 menos 2, que sería 0. Muy bien, pues estos datos de aquí ya son 0. Muy bien, vamos a conseguir ahora que este tercero de aquí también valga 0. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para convertir ese 2 en un 0? Pues a esta fila 3 la tendremos que multiplicar por 3 y restarle esta multiplicada por 2. De este modo tendríamos menos 6 menos menos 6, que nos da 0. Por lo tanto, 3 veces fila 3, menos 2 veces fila 2, que es lo que nos quedaría. La de arriba igual, 1, 1 menos 1, 0 menos 3, 3, esto queda igual, 2 menos 3. Ahora vamos a ver qué queda abajo. Esta quedaría 0 igual. 3 por menos 2, menos 2 por menos 3, sería menos 6 más 6, que nos da 0. Y aquí tendríamos 3 por 3, 9, menos 2 por 3, 6, 9 menos 6, 3. Y aquí a la derecha tendríamos 0 por 3, que sería 0, menos 2 veces menos 3, que sería 6 positivo. De este modo, ahora que ya tenemos el sistema escalonado, ahora ya podemos volver atrás en nuestro sistema. Sabemos que estos son las zetas, estos son las y, y estos son las x. Entonces, 3z es igual a 6, por lo que z es 2. Venimos aquí y sabemos que menos 3y más 3 por z, 3 por 2, 6 es menos 3. De aquí se saca que y vale 3. Y finalmente, en el caso de arriba, tenemos que x más y, que es 3, menos z, que es 2, esto vale 2. x más 1 es 2, por lo tanto, x vale 1. Ahora, como siempre, vamos a sustituir, ver que se comprueba. x, 1 más y, 3, menos z, menos 2, esto sería 4 menos 2, que es 2, correcto. 2x, 2 por 1, 2, menos y, menos 3, más z, más 2, esto sería menos 1, más 2, que es 1, correcto. x, 1, menos y, menos 3, más 2, z, 2 por 2, 4, esto sería 1, menos 3, menos 2, más 4, esto es 2 positivo, pues correcto. Tenemos el sistema perfectamente resuelto. Ahora, pasemos al siguiente ejemplo. Es bastante más simple trabajar de esta manera, con estas matrices, que con un sistema moviendo todo el rato x, y, z. Yo siempre he pensado que cuanto más copies, más riesgo de error tienes. Así que, cuanto menos numeritos y menos letras tengáis que copiar, mejor. Bien, pues vamos a resolver este ejemplo. x, menos y, menos z, igual a menos 10, x, más 2, y, más z, igual a 11, 2x, menos y, más z, igual a 8. De nuevo, vamos a representarlo rápidamente de forma matricial, que como digo, es simple y llanamente copiar los coeficientes y colocar los números, los valores después del igual, después de esta franja vertical. Venga, sería 1, menos 1, menos 1, menos 10, 1, 2, 1, 11, 2, menos 1, 1, 8. Y lo que tengo que hacer ahora, igual que hemos hecho antes, es convertir esto en un sistema escalonado. Todos estos valores de aquí, convertirlos en 0 para poder despejar hacia atrás. Muy bien, como aquí tenemos un 1, tan solo tendremos que restarle la fila número 1, sin multiplicarla por nada. Por lo tanto, sería fila 2, menos fila 1. Y aquí, como tenemos este 2, tendremos que hacer fila 3, menos 2 veces la fila 1. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Pues la primera fila igual, 1, menos 1, menos 1, menos 10. Esta fila de aquí sería este menos este, 0, 2, menos menos 1, que es 3, 1, menos menos 1, que es 2, y 11, menos menos 10, que es 21. Fila 3, menos 2 veces la fila 1, 2, menos 2 es 0, menos 1, menos 2 veces menos 1, sería menos 1 más 2, que es 1 positivo, y 1, menos 2 veces menos 1, sería 1 más 2, que es 3. Y aquí tendríamos 8 menos 2 por menos 10, que sería 8 más 20, que sería 28. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nos queda por hacer es eliminar este 1 de aquí, que tendríamos que convertirlo en un 0. Así que vamos a coger y vamos a multiplicar esta tercera fila por 3, 3 veces la fila 3, menos 1 vez por la fila 2. De este modo tendremos 3 por 1, 3, menos este 3, que nos daría 0, y ya nos hubiéramos eliminado este 1. Así que vamos a ver cómo nos quedaría el sistema. 1, menos 1, menos 1, menos 10, 0, 3, 2, 21. Estas dos primeras filas quedarían exactamente igual. Y en la última fila tendríamos 3 por 1, menos 3, que es 0, 3 por 3, que es 9, menos 2, 7, y aquí tendríamos 3 por 28, menos 21, y esto nos da 63. De este modo, pues recordemos que esto es z, esto sería y, esto sería x, de modo que 7z es 63, por lo que z vale exactamente 9. Ahora empezamos a echar para atrás 3y más 2 veces 9, que sería 18, da 21. Así que 3y sería 3, por lo que y vale 1. Y si venimos para atrás, pues tendremos que x menos y, que vale 1, menos 9, que vale z, esto nos tiene que dar menos 10, por lo tanto x menos 10 es menos 10, así que x vale 0. Vamos a apuntar los datos aquí, x igual a 0, y igual a 1, z igual a 9, y vamos a sustituir en la ecuación y ver si el resultado es correcto. x, 0, menos y, menos 1, menos z, menos 9, esto es menos 10, así que la primera es correcta. Segunda, x, 0, 2y, más 2, más z, más 9, esto nos daría 11, así que la segunda también es correcta. Pasamos a la tercera, 2x sería 2 por 0, que es 0, menos y, que es 1, más z, que es 9, así que tendríamos un total de 8, coincide con la tercera, por lo tanto es correcto. Así que de este modo hemos resuelto también este sistema de ecuaciones. Y veis que realmente es bastante simple y se resuelve con cierta rapidez. Lo que sí que es cierto es que es muy fácil equivocarse a la hora de copiar numeritos de un lado para otro, por lo tanto, como digo, yo recomiendo siempre copiar lo mínimo imprescindible, intentar trabajar con el mínimo número de variables, si podemos evitarnos escribir x, y, y, z, nos lo evitamos. Y de ese modo estaremos minimizando todos los posibles fallos. Cabe destacar que estos vídeos que hemos resuelto, tanto en este caso como en el anterior, en el que utilizábamos los sistemas sin el método matricial, en los dos casos estamos hablando de sistemas compatibles determinados, es decir, son sistemas que tienen solución. Hay sistemas que por diversos motivos no tienen una única solución, o simplemente no tienen solución posible. Entonces, estos métodos son válidos especialmente para cuando sí tienen una única solución. En otro caso, habría que discutir el sistema previamente, saber qué tipo de sistema es, y entonces ya poder resolverlo o no. En cualquier caso, todo eso ya lo veremos en otro vídeo. Espero que esto os haya resultado útil. Si tenéis cualquier duda, podéis ponérmela en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Si te gusta este vídeo, considera unirte al canal. Podrás apoyar este trabajo y disfrutar de las ventajas de ser miembro de Breaking Blood.